Tenemos el peor gobierno posible, en el peor momento posible. Es más, no tenemos un gobierno. De hecho, tenemos una fábrica de miseria. Una fábrica de miseria para las clases medias y para los españoles más desfavorecidos. Una fábrica de miseria que sigue saqueando y expoliando a los trabajadores con unos impuestos abusivos que ya nos gustaría que fueran siempre a los servicios públicos, a la dependencia para ayudar a las personas que más lo necesitan, a una mejor educación, a una mejor sanidad, a las infraestructuras que necesitamos los españoles, a la construcción de centrales nucleares. Ya nos gustaría que fueran para eso. Pero no, van para lo que llevan mucho tiempo yendo, para la fiesta, para la fiesta de las autonomías con su gasto político, para la fiesta del feminismo extremista que quiere enfrentar a hombres y mujeres, para la fiesta del gobierno más caro de la historia, para la fiesta de sindicatos, de partidos y de organizaciones patronales, para la fiesta de las subvenciones ideológicas y para la fiesta de la inmigración ilegal que ellos convocan y que ellos mantienen con nuestros impuestos.